bueno nivel 5 campamento bursa para continuar día 4 vamos a hablar ahí está el furgor no podíamos perder más tiempo discutiendo de mil que porque has aceptado que vengan con nosotros porque no podíamos perder más tiempo discutiendo y por ahora nuestra causa es común confío en Domi además con él nos costará menos llegar a The Fortress y obtener la información y en esto como mínimo pueden ser útiles ya viste cómo acabaron con esos scavengers ante el menor movimiento sospechoso nos llevamos a Ame avisamos al gigante y nos vamos entendido vale no te decepcionará confiamos en ello señor si Domi dice que admitirlo aumenta nuestra probabilidad de éxito no tenga más que decir entiendo la chica del perro puede ser un lastre pero los otros tres parecen competentes sobre todo a la francotiradora nunca subestime a un sensitivo soldado es una empática que huyó sola de Delfos 3 sin apenas control de su cuerpo y ha sobrevivido con todo mi respeto señor no soy la única que subestima grandes potenciales si él está aquí es porque de otro modo que tú no hubieras venido estaba tirándosela como que el hermano pues que el hermano no no vale no? dirección de la oportunidad de mostrarle pero si le ocurre algo es bajo tu responsabilidad si señor no te decepcionará vale por eso te escapaste vamos a ver por qué se escapó Ame me alegro de verte tú no te alegras de verme no te alegras de nada no tienes capacidad de alegrarte ni de tristecerte ni de sentir nada eso no es cierto sólo es cierto al 45% lo ves eres como una máquina y no eso te escapaste lo sabes de sobra vale ya hemos hablado de esto aprender a controlar tus capacidades y usarlas para bien mayor no te convertirá en una máquina hombre un poco sí eso es lo que tú dices hombre que para todo tenga probabilidades y porcentajes no confías en mí sí pero además nada de eso me va a ayudar a ser una mercenaria como emil eso es lo que tú dices vale como te atrevas a no te vais a quitar el ojo de encima renzo si es que realmente es tu nombre como te atrevas a acercarte a quien a la doctora no no ha dicho nada al final vale ya tenemos todas las informaciones del combate el árbol de habilidades yo creo que habría que mirarlo ahora de todos mira un bozal oh que lo tengo ya vale perfecto tengo todo what the fuck vale todo estupendo vale esto habría que aumentar vale yo creo que todo bien ahora la cuestión es a quién llevamos no claro está claro tío vale vale emil es necesario vale domi perdón domi es necesario ahora tenemos que ver a quién llevamos podemos llevar a a a Wilhelm no sé si llevar a Alina y aquí no sé si llevar a lo mejor a Anna Anna o a Emil vamos a intentarlo así a ver si se nos da bien así o no no lo sé realmente a quién poder llevar todavía eh nivel 5 corazón de Delfos 3 no sé yo ahora mismo si llevar a la gente que estoy llevando es bien es mal no tengo ni para joder idea tío no tengo ni idea los tiempos de carga ahora ahí estamos da un poquito de vida los tiempos de carga la verdad que no son no son muy grandes en el jueguecillo eh ahora se está hablando más de la cuenta pero no no han sido no han sido grandes niveles de carga han sido bastante bastante asequible y bastante rápido comparado con otros juegos vale vamos a mirar todo bien vamos a intentar hacer un pequeño loot importante creo que es vale eso es nada vamos a ir por aquí no sé hay que llegar a la zona pero parece que vamos a andar un poco en plan perdidos no vale empezamos la fight vale aquí hay débil no aquí aquí hay muchos débil de esto voy a poner aquí en medio voy a reventar a Vargas no me preocupa vamos a tirar granaditas vale lo podemos dejar tocados y no sé si ahora si yo creo que sí vale pues vamos a acabar con ese también voy a poner aquí vamos a acercarnos y pegamos un buen viaje importante creo que ese lo reventamos vale bien me queda me queda uno no 100% y lo mataríamos pero yo creo que moriría igualmente así ¿no? vamos a intentarlo vale perfecto yo creo que ya podíamos voy a montar una guardia por si alguno se mueve y terminamos turno ahora parece que los combates ¡qué bueno! ahora parece que los combates los estamos haciendo mejor aquí dentro no debe de haber frío imagino vale esto ya está hecho esta caza al cuarrellong ese débil creo que también muere y por aquí no hay nada porque además el camino está cortado vale ¿recoger qué? un equipamiento recogido herramienta afiladora vale vale pues parece que ahora mismo todo eso será para otro porque para este no para amplificador de visor ya parece ya parece que podemos aquí había otra cosa y encima fulgor ahí que no lo veía estaba escondido vale 20 de fulgor perfecto me gusta esto que le hayan puesto en modo pelea de turnos pelea de turnos y a la vez exploración yo creo que es algo bastante innovador yo creo que mola bastante otra cosa es que no hayan puesto un mapa que yo creo que eso ahí han fallado que yo hubiera puesto a lo mejor un mapita no marcando los objetos pero si hubiera puesto un mapita para bueno para no para que no sea esto una locura ¿sabes? vale me voy a poner aquí voy a reventar a este y se va a quedar a uno a lo divinity original sin ¿eh? no me he enterado de nada bro vamos a ver vamos a ver como lo hacemos vale este lo mataría y este lo mataría de amigas no lo mataría a este vamos a matar a este si es un juego de rol por combate de turnos la verdad que si para mi para mi para mi han innovado y para mi es bastante para mi es bastante original ¿eh? no no es coño no lo digo por por nada pero para mi vale es que aquí también hay uno joder no lo había visto a ese vamos a intentar matar a este queda uno me da miedo me da miedo de que me puedan reventar me voy a poner aquí me escondo y a este le puedo dar al vormut al vormut ese raro le puedo zumbar aunque no lo mato creo no, no muere pues te puede creer que no lo he jugado no he jugado creo que he escuchado mucho pero creo que nunca me había llamado la atención tío no creo no haberle dado vale ese tiene un tiro de hexo que falla buena tío buenísima han fallado todos menos ese que no me preocupa ya aquí vale se montan una guardia voy a tirar vale hay frío dentro de la zona vamos a matar a este que encima además es el único que no tiene guardia que es una putada voy a intentar moverme ya que estoy me voy a arriesgar a moverme bien me voy a mover bien vale me van a dar los dos y ya me arriesgo a ese a pegarle una buena estocada voy a pegar ahí con el mazo toma mango alazo y ahora y ahora tengo que ver dónde o cómo me pongo yo creo que aquí puede estar bien sí porque además es 100% lo mato creo vale el problema viene ahora bueno me voy a meter aquí que creo que también tengo un 100% con respecto a ese ah no lo tengo tío bueno me voy a poner un guardia nada terminamos el turno nos hace un headshot que nos mata Wilhelm vale lo sabía tío sabía que me iba a matar a Wilhelm no lo he visto tío le echaron vistacillo le echaron vistacillo tío bueno me voy a poner aquí ya y lo voy a reventar vamos a darnos de rollo ya que no ha estado furgor le voy a reventar crack vale esto que ha pasado Wilhelm and death for 3 vale algo pasa era esperable no importa no importa toda mi gente debe estar capturada y la tuya mis sensitivos habrán previsto la invasión y evacuación por todas las oportunidades hasta un lugar seguro y de ser así se han llevado los reverdes de nova con ellos en wintersong no se atrevía a hacer daño a los láculos podemos llegar hasta ella pero debemos tener cuidado si si pues lo miraré tío porque no no tenía la verdad idea en concreto de de coger objetos tío pero porque no se ve en el suelo tío no se ve en el suelo vale este tiene mejora vale vámonos esto está cerrado por aquí no se puede no creo que se puede abrir la puerta vale aquí hay bronca aquí hay bronca de nuevo tío y ahí hay un objeto encima de la mesa vale primero a ver tío voy a intentar aquí voy a tirarlo ahí para dejar muerto casi a uno bueno muerto casi a uno no vale vamos a ver cómo podemos hacerlo lo mejor posible porque este 100% con este vale no sé si arriesgarme tío ese revienta me voy a meter aquí detrás voy a matar a ese además de 100% yo creo que sí vale ese muere y ahora viene lo que yo quiero pensar 1,2 ese no lo mataría mira como no lo mataría voy a hacer una cosa me voy a poner aquí además de 50% puede esquivarlo espero que no vale vale me voy a quedar aquí lo puedo poner aquí me voy a poner aquí bueno me acercaría aquí a la fiesta me voy a acercar un poquito a la fiesta al del salseo terminamos turno vale ese viene me va a tirar mele es que hay otro cerca hostia había otro cerca y no lo había visto what the fuck la he liado había un débil la he liado la he liado como ese rampager vale la he liado la culpa ha sido totalmente mía la culpa ha sido totalmente mía vale morirían los dos así que vamos a hacer una cosa vamos a movernos para que para que ellos gasten la guardia para que Alina se pueda mover Alina se tenga que mover vale eso revienta vale Alina tenga que moverse aquí tenga que mover de hecho aquí para tirar aquí un granadazo vamos a ver 50% tío me voy a arriesgar a poner en situación 100% y mataría a ese perfecto y la otra mataría de arriba creo yo se quedaría uno de vida bueno lo voy a dejar aunque sea uno de vida vamos a dejarlo así ahora no hay frío pero rampage vale me hace a Wilhelm ya está todo vale no pueden utilizar guardia vamos a no vamos a como no no se gana experiencia no vamos a intentar atacar con uno y con otro vamos a atacar rápido con el que sea y dejamos ya finiquitada la misión vale amplificador recogemos también purgor cristalizado vamos a ver si aquí vale aquí no primero vamos a buscar un poquito si alguno de estos hubieran dejado algo creo que no vale esto está abierto sí aquí hay gente tío si hay gente yo creo que buscar tiene que estar atrás a ver aquí va a haber bronca también vale esto what vale ya por fin hemos abierto la puerta ahí hay bronca es que tío no me gusta que no tenga que no tenga aquí un mapa tío un mapita molón what what the fuck loco what what the fuck loco vale vale menos mal que que si se ha guardado compadre menos mal que si se ha guardado compadre 5 la ciudad libre existe entre el tipo de ciudades la tierra de nadie de todas las ciudades libres te va en la más cercana al estilo de vida scavenger esta forma mayormente por mencionarios y asaltantes que conviven de forma más o menos pacífica nova lo más desarrollador social científicamente de la ciudad es libre es una sociedad pacífica de sus habitantes son conocidas como reverde creo que una comunidad que rechaza a winter soje y a asfiritas así como la vida scavenger delfos 3 en estos ciudadanos sensitivos pueden vivir libremente y aprender como manejar y desarrollar sus habilidades a cambio deben quedarse en la ciudad ayudarme a tenerla admiten a cualquier persona que muestre el signo de un sensitivo enseñándoles como beneficiarse de su naturaleza ok perfecto vale pues aquí si hay un objeto vale vale aquí ya hemos cogido bronca que es una jodienda vamos a ver si somos capaces de retomar esto medianamente bien ahí hay uno también vale esto aquí voy a atacar a este 100% débil lo mato vale aquí ya no sé ahora mismo no puedo atacar de hecho no puedo atacar a ninguno como que no y además 100% este se puede curar el Vargas no se puede curar vamos a reventarlo y ahora con las granadas ahora con las granadas voy a matar a Vargas y voy a hacer un poquito de bug por aquí de free si le quito 3 pues 3 le he quitado cambiamos de turno y el frío quita 2 de vida vale el Quarrelson se cura hay que reventarlo de una ah tía el débil ese no lo había visto yo que cojones esta fight tiene que morir esta fight tiene que acabar ya esta fight tiene que acabar ya si no alguno se me muere vamos a ver ese no muere así la he liado la he liado un poco ¿cuántos me quedan? dos vale perfecto voy a ver voy a intentar a ver si puedo matar a este si muere creo el débil vale perfecto creo que no le doy me da a mi que no le doy 50% pues nada cuestión de suerte uno y uno dos reventado vale vamos a ver si podríamos nuevo equipamiento recogido cañón de alación fulgor vale perfecto ya si estamos recogiendo más cosas aquí hay algo esto que es hace algo no no hace nada ya os digo echo de menos un mapita echo de menos un mapita en el cual me vayan indicando a donde dices debo ir antena de alación de fulgor vale objeto clave clave de sal del oráculo vale ok fulgor aquí una cajita que no lo había visto recogemos fulgor perfecto ya tenemos la llave del oráculo de matrix vale tenemos aquí un brazalete aquí la puerta no se ha abierto porque hay que entrar por el otro lado vámonos vamos a mirar por aquí por aquí sí por aquí creo que es donde se nos bugueó ante el juego donde pegó el petazo efectivamente en este objeto recemos para que no nos pasara otra vez por favor vamos a coger fulgor que acabo de verlo y recemos para que no nos pegue petazo de nuevo gracias estado 3 estado del arte del desarrollo científico general los dos competidores en el desarrollo científico son wintersoge y nova el wintersoge que ha conseguido dominar el furgor y su refinamiento está centrado en la industria militar ha desarrollado a las acciones utilizando furgor para crear estructuras de tejidos y combustibles su procesamiento del furgor permite el consumo humano sin riesgo en cuanto a nova las investigaciones se enfocan en diferentes objetos tiene aplicación en armamento closer gracias por ver tu y bro en armamento pero está más enfocada en mejorar la calidad de vida de los humanos y el estudio de las posibilidades de reprobar la tierra con vida salvaje y vegetación el proyecto que lidera esta línea de investigación es conocido como proyecto hay falta una C como proyecto Helios al mando de la doctora Will parece estar obteniendo resultados interesantes en la creación de in vitro vale si tiene éxito podría ser la clave 4 sensitivos los sensitivos son aquellas personas que desarrollan ciertas habilidades mentales y traen ingerir furgor esto solo ha ocurrido en personas pertenecientes a la aldea scavenger y ciudades libres ya que en el Winter Soldier los califades ingieren furgor de forma diferente desde 1948 los sensitivos viven en Delfos donde aprenden a manejar sus habilidades estas habilidades varían según la persona pero pueden ser divididas en dos grandes grupos los tecnos sensitivos que pueden encender y apagar dispositivos electrónicos y los empáticos que pueden influir en el estado mental y en las opciones físicas de los seres humanos algunos sensitivos pueden permanecer a ambos grupos y todos ellos son capaces de alguna forma de sanar a las personas eso me gusta algunas personas de la tierra de nadie han rechazado de vivir con Delfos y entre otros cafiritas existe un grupo que posee habilidades similares a los sensitivos los monjes el sensitivo más poderoso de todo es el oráculo está confinado en la... incluso... vale pues vamos a... vamos a por... aquí tiene que estar el... aquí tiene que estar el este te lo diré el... la puerta se abre ¿no? aquí tiene que estar cerca el oráculo y aquí vamos a luchar ahora ya contra alguien ¿cuántos hay? ¿cuántos hay? 1, 2, 3... 1, 2, 3, 4, 5 vamos a hacer una cosa primero granadaso ahí y granadaso a la esquina vale, eso por ahí perfecto voy a poner aquí ¿vale? que quizás estoy un poco encubierto y así puedo reventar a uno voy a poner aquí es un oficial tío yo creo que mataría primero a los oficiales no estoy seguro ¿eh? es esta esta pelea tiene pinta de ser chunga ¿eh? esta pelea tiene pinta de ser muy jodida terminamos turno ya creo que no queda nada y vamos a rezar porque haya algún fallo porque haya algo vale los de Warbur tienen bueno y los oficiales también tío vale Wilhelm me muere ya Wilhelm muere no hay problema ¿vale? porque ahora utilizo utilizo fulgor y lo revivo 5 ¿vale? de fulgor cada vez que hay una resurrección vamos a ver tío joder joder que mal tío vale ese no muere vamos a intentarlo no muere tío no muere tío vamos a atuidir a este para empezar vamos a matar a un oficial y ya está tío nos aseguramos la muerte de un oficial y no creo que pueda tirar el tamborilero no sé qué pasado que logró ese pero perfecto me tengo que mover sí o sí me voy a arriesgar me va a dar vale sí me da pues mira sí me ha dado vale se queda con dos de vida por lo menos no uno dos de vida tío voy a meter aquí detrás me voy a esconder por lo menos me debería de haber movido primero con este tío con el Domi me debería de haber movido primero con Domi otra vez tío el puto Fulgor vamos a revivirlo por supuesto cinco tíos de Fulgor cada vez que hay una resurrección vaya jodienda crack espera el oficial reventado ya esta ronda ya se acabó no tío no me jodas pues no no se acaba no se acaba tío se queda con medio tío se queda con medio tío no me jodas loco qué putada tío voy a dar a mí mismo tío y me voy a cubrir tío váyate la compadre qué mala suerte tío voy a acabar con uno y ya está tío mala suerte compadre mala suerte tío ya que voy a tirar ahí una ronda absurda voy a arriesgarme a voy a matar a este y ahora en el siguiente hago un headshot al boardhood si es que me deja alguno vivo claro porque váyate la con el furgor vamos a ver el winter soje a ver qué hace me ha reventado el wizard vale me lo ha dejado uno menos mal tío menos mal loco lo voy a intentar reventar y ahora se queda uno que no me preocupe porque le doy con el que queda por un y muere no vale hemos perdido bastante hemos perdido 10 de furgor necesito necesito furgor ahí está oh qué bueno tío hemos cogido lo mismo que hemos perdido lo que hemos cogido perfecto por aquí podemos subir vale aquí hay gente vamos a intentar vamos a intentar mirar el árbol de habilidades vale es que podíamos haber mejorado cosas tío y no lo hemos mejorado porque somos unos tarugos tío vale hemos podido mejorar cosas tío y no me han mejorado joder vaya tela vale está todo mejorado ahora sí hemos mejorado el equipo tío ahora yo creo que podemos ir más sobrados aquí hay un viaje de furgor ahora vale vamos a ver 1, 2, 3 en la derecha 1, 2, 3 en la derecha y 3 a la izquierda vamos a vamos a ir un poquito no sé si ir a destroyer o cómo ir la verdad sí porque además el frío ya está quitando vida por lo tanto yo iría un poquito destroyer vale este no se puede mover por ese lado vamos a ver cómo podemos hacerlo ¿esto qué es? porque eso está rojo no sé si eso tira algo voy a tener que mover me voy a mover aquí un soldado no me preocupa parece que no me preocupa vamos a ver si luego no nos dan dolores de cabeza me meto aquí reviento no reviento no puedo aturdir voy a aturdir al oficial hay 100% pero entonces si hay 100% no me riesgo le doy a este y ya está ¿what? no me deja no me deja darle porque estoy fuera del rango tío vamos a matar al oficial aunque esté aturdido lo ha cagado aturdiéndolo entonces tío le ha cagado aturdiéndolo es culpa mía vale acabamos el turno hay dos de enfriamiento dos de frío vale ostia no me había dado cuenta que estaba sí, sí me había dado cuenta que estaba el oficial pero es que ahora con esta perspectiva no se veía tío la cámara no me gusta mucho tío es una cámara un poco rara vale uh todos guardias what the fuck todos guardias encima quitan frío vamos a ver tío este creo que moriría vale por lo menos tendría una guardia menos que afrontar y podría moverme vale perfecto vale este es oficial este es borbud y este es borbud también vale solo tengo me queda esto yo iría por aquí al oficial no estoy seguro vamos a ver y si me arriesgo me voy a arriesgar con 3 de movimiento así si me dan todos pues al menos dejo libre al de melee vale no me ha dado nadie what the fuck vale vale pues entonces voy a hacer una cosa voy a ir con este aquí aunque me dé ese de abajo no me preocupa voy a reventar ya al borbud ese de ahí arriba yo creo que muere vale ya no hay guardia que vale ya puedo acercarme un poco más yo creo que aquí tengo perspectiva yo creo que sí voy a matar al otro así que como me le lo puedo matar después hay que tener en cuenta los fríos espera porque creo que me tengo que mover si no después no voy a poder tirar granada si perfecto vale Wilhelm puede que ahora se muera si me hacen encima daño vale Wilhelm muere Wilhelm muere efectivamente lo revivo con 5 de fulgor y ya ya queda me voy a poner aquí voy a tirar la granada que creo que puede ir bien la granada puede ser ok perfecto no muere el oficial el oficial no muere pero ahora lo matamos se queda uno no no el oficial muere vale vamos a intentar arcahuetear un poco si yo creo que ya por aquí ya por aquí tiene que estar la entrada del esa es la entrada del oráculo ya estoy seguro aquí hay una cosita que creo que ya cogimos antes pero bueno depósito de fulgor de nuevo perfecto y vámonos que ya la entrada la entrada tiene que ser esta ya bueno creo eh si por la cantidad de cosas siniestras que estamos viendo puede que esta sea la entrada ya oh que buen trabajo de sombras tío que bueno joder muy bueno eh bueno pues ahora habrá pelea como siempre si estoy de acuerdo entraré solo las probabilidades de éxito son algo mayores yahul suerte compañero confiamos en ti domi adelante margaret está viva vamos roxey tank no se que significa pero vale pero los cafiritas la ha encontrado la llevan a redbird junto con otros presos para convertirlos en su culto cafiritas para convertirlo ella el ritual hay que evitarlo domi aún es posible llegar a tiempo por estadística surgir un acercamiento diurno a redbird combatida nocturna en busca de campamentos cafiritas salgamos de aquí hay que decírselo al resto vale misión completada también perfecto y ya nos iríamos al nivel 6 en el campamento el día 5 o el 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 la el el Gracias por ver el video.